Mucha atención a autoridades de salud, se ha referido a la cantidad de casos que se han detectado de un síndrome neurológico, esta vez en el departamento de Xuchitepeque. 39 casos se han registrado del síndrome de Guillain-Barré, 30 han sido detectados a través del Seguro Social y la mayor parte de la población afectada son hombres adultos de entre 30 y 60 años de edad. En el momento nosotros llevamos detectados 39 casos, tenemos 5 más en investigación, estos fueron detectados, notificados a partir de la semana 1 del 2024 de este año, pero ingresados a partir del 12 y el 17 de diciembre hasta estas últimas semanas del año en curso. Estamos clasificándolos como un síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica que se caracteriza por una debilidad en los músculos del cuerpo y que básicamente empieza en las piernas y que puede ir subiendo hacia el resto del organismo. A Xuchitepeque viajó un equipo del Ministerio de Salud para tomar muestras y luego enviarlas al Laboratorio Nacional de Salud y con ello investigar la causa del incremento de esta enfermedad neurológica aguda que está predominando en Xuchitepeque. Y eso va en varias vías, hay muestras que ya tenemos de los pacientes que están siendo procesadas ya justamente esta misma semana, ya hoy empezaron a trabajarlas para ir descartando o encontrando su efecto, ¿verdad? A los microorganismos que pueden estar asociados a este tipo de síndrome. Por otro lado, pues también apoyando la hipótesis de epidemiología, donde podamos tener también la presencia de metales pesados, ya sea en aguas o pesticidas, inclusive en frutas o vegetales, pues se tiene la posibilidad de poder hacer los análisis en el lado nacional de salud. La alerta epidemiológica está activa en todo el país. También esta semana se enviarán muestras a Estados Unidos para descartar que se trate también de poliomielitis.